Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría Me fumé sus palabras y ella se robó las mías Me perdí en el silencio recordando nuestro día Y a la mañana siguiente descubrí que la quería Y créanlo o no Hola a todos, hoy les voy a enseñar a tocar la canción por Hacerme es Bueno de Vacilos Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría Me fumé sus palabras y ella se robó las mías Me quedé en el silencio, no me acuerdo de la letra Y a la mañana siguiente Para esta canción necesitamos los acordes de Do mayor Sol mayor Un re Que es como un la en la guitarra Pero pues yo lo hago para mayor como ya con un deito Se coloca el primer de ahí Entonces pues, no sé, creo que es más fácil así Y un mi menor Lo pueden hacer así o así Pero pues me gusta más Ahí la decisión de cada uno Bueno, para empezar nuestra canción pues El comienzo va nada más rasgueado Y en la parte en la que dice Y créanlo o no Y créanlo o no Yo me quedé con su cara, me quedé con su alegría Me fumé sus palabras y ella se robó las mías Me perdí en el silencio recordando nuestro día Y a la mañana siguiente Descubrí que la quería Y créanlo o no Para esta canción necesitamos el siguiente ritmo Entonces, apagamos Sube y baja Apago y bajo Yo quise ser fiel Ya tenía una vida Con otra mujer Y créanlo o no Y créanlo o no Agil recordé Que agua que no esté bebé Déjala correr Por hacerme el bueno No fui a la cita Y la champaña Ya estaba frialada Y te vestida Sabiendo que ya era mía Por hacerme el bueno Quedé contigo Como un cobarde Y los cojones Para besarte Perdí mi chance Para enamorarte Por hacerme el bueno Bueno, espero que les haya gustado Si quieren aprender Esa canción en guitarra Por aquí arriba Les estará apareciendo En recomendados Para que vayan a irse a aprender En guitarra Y no olviden darle me gusta Y suscribirse Y no olviden Cada sábado de video Yo me quedé con su cara Me quedé con su alegría Me fumé sus palabras Y ella se robó las mías Me quedé en un silencio Y no me acuerdo de barriga Y a la mañana siguiente Ta 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 Te gané la verdad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!